¿De qué de trámite? ¿De qué empresa? Ah, es un crédito. Ah, un crédito que uno va a sacar. Cotas hijas sin interés. Anotazos de ahogado que uno va dando en la vida. Y la situación está complicada. Pero me dieron noticias buenas. No pago estas tres cuotas primeras. Puedo pasar al final del crédito y no me cobran intereses. Ah, mira. Un golazo. Esto es un crédito que yo saqué hace ya cuatro años. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Un crédito. Está vivo. Que yo vengo pagando, me llamé y me vienen a avisar que puedo no pagar las cuotas de abril, mayo y junio. Y entonces pasan al final del crédito sin ningún interés. A partir de julio sigo pagando. Hasta las horas. Me preguntaron cuatro veces, en cuatro llamados diferentes, me preguntaron si lo iba a tomar al beneficio. Por supuesto, señora. Ah, claro. Para que la señora en un pueblito que nos está escuchando entienda. Por ejemplo, hay una señora ahora sentada tomando mate en La Versa en San Francisco, Córdoba. Sí. No, a ver. Bueno. Bueno, tengo un mensaje de audio. No quiero cortarle nada, pero le corto. Tengo un mensaje. A ver qué nos dice audio. Me han realizado los frenos de la bicicleta. A ver qué dice. ¿Qué dice la gente? ¿Me habilitarse esto? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Ahí la vi. Hola. A ver. Ay, ¿cómo que esto? Para vender humo. Ah, luego. Y seguramente se recargan el asco y no se pueden ni ver. A ver, tú hablas de Yatra y... Yo te lo dije. Y esto es el que... El anuncio de la separación es venta de humo. Es marketing, mi amor. Mira si Yatra va a dormir con la mamá y el papá en la cama. Acá dice Mavi, pregúntale a Coqui qué habló con Plaza. La gente sabe mucho de la seguida. Hola. Coqui, ¿qué hablaste con Plaza? Alberto Plaza estaba haciendo una transmisión en vivo en un pueblito, por así decirlo, en Estados Unidos, cerca de Clearwater, donde vive él, que es una comunidad griega. Vive muchos griegos. Oh, debe haber unos bombones para usted ahí. Esos morochos con ojos turqueses, ¿viste los griegos? Se lo puede ir a visitar, Alberto. Sí, la mejor playa de Estados Unidos fue elegir Clearwater. Se la recomiendo. Yo fui en invierno, no pude ir a la playa, pero un lugar soñado. Siempre triunfante. Y Andrés estaba él ahí en vivo y me invitó y yo estaba al pedo en el living de la cama. Qué bien. Y me puse a charlar y dijo, ¿qué es esto que somos? Ah, a ver, para, porque alguien me envió a mi mensaje privado de Instagram una foto de Coqui. Opa. ¿A verla? ¿Qué onda? Ah. Coqui con Coqui. A ver, muéstrame. Ay, no, pero si están guachas. Están en todas, están en todas. Ah, eso es el vivo. Aparte, lee el comentario, lee el comentario que dice. ¿Qué dice? Más arriba dice. Dice, no me digas, anda enamorado mal, se nos casa Coqui. No, sí, se nos casa Coqui. ¿Cómo que se van a casar? Se nos casa Coqui, me lo da, me da la información de una fanda. El casamiento y la convivencia arruinan la pared. Bueno, avisa con tiempo que tenemos que buscar vestidos. No. Por favor. ¿Usted y el papá ahí? ¿Y si me invitan? Por supuesto que no me invitan. Ahí está Marcelo, que puede hacer el sonido. Por favor. Claro. Te un besito a mi suegra, si me está escuchando. Acá dice, cuando quiera tomar mates, la llamo Coqui para que me preste el termo donde vive. ¿Cómo no vas a ver que hace dos años que sabemos lo de Londra? Bueno, a que te viviese en un termo. No, mía. Estoy pensando que Anita me hará el vestido de boda. Ay. Si está escuchando Coqui, esto ya se está haciendo el araquí. El araquí. Acá preguntan si te vas a hacer una cuenta en TikTok. Mira, me está enseñando Demian Díaz a usar la cuenta de TikTok. No tengo idea. La que me chorrió el nombre, Coqui Ramírez. Ah, porque hay una Coqui Ramírez. Todo bien, pero no sos Coqui Ramírez. Pero podemos... Devolviendo esta blaganza, si no te vas a comer una denuncia. Pero podemos anunciar tu cuenta ya de TikTok, porque ya la tenés esa. Es que no la subo. Te falta el... Bueno, pero... Ahora vamos a hacer unos videos de TikTok para que Coqui tenga sus primeras andanzas en esta red. Bueno, voy a buscar Coqui... Soy primerista. Coqui Ramírez, ok. Ramírez, ok. Así te busco. Vamos a poner una foto después. Sí, porque estamos armándola. Coqui Ramírez, ok. Igual le digo la verdad. O sea, he visto los TikToks de otro y me da vergüenza. No, pero podés hacer otra cosa. Me encanta pelotus, eh. Hay gente que hace pelotus y hay gente que no. Yo voy a hacer pelotus. Bueno, bueno. Tienes que ver los de Demian, los míos. No, mis TikToks son pelotus. Es como un Instagram. Usted me sigue, yo los sigo. Claro, ahí se... Soy tu seguidor. ¿Usted tiene TikTok, Mavi? Tengo TikTok. Ah, lo voy a seguir. Arroba Mavi la cobara. Bueno, el TikTok de Coqui ya lo tiene. Coqui Ramírez, ok. No tiene foto. Así la buscan. Coqui Ramírez, ok. Ya le vamos a poner foto. Le ponemos foto para que vean que soy yo, la Wanda. Y la Coqui Ramírez que me devuelve mi nombre porque la vamos a tener que... Reclamemos a la Coqui Ramírez. La vamos a tener que... A ver, ponga a la Coqui Ramírez, a ver quién es. A ver quién es Coqui Ramírez. Se vamos. Feliz deseamos de ver a Coqui feliz con coqueto, dice María Cristina. Bueno, ve a ver. Hay una usurpadora, Coqui Ramírez, que tiene 165 seguidores. Ah, bueno. Pensé que tenía más. Es TikTok. Bueno, ¿qué dice? Hábleme por el Talkback porque no te escuché. Ah, la noticia, claro. No, vamos a... Ay, ay, ay. Está bien, vele. En otro orden de cosas. Gracias, Marcelo, que me regalaron los frenos de la visita. Si no parás de reír, es buena señal. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias.